Hola a todos, estoy empezando e inventando una sección que no sé si tendrá mucha utilidad, pero por lo menos a mí me resulta súper interesante, especialmente en mis circunstancias vitales después de la operación. Y consiste en que muchos de los libros que me he leído, sobre todo los que considero más importantes y que nos afectan a todos, nos hayan operado o no, pues tienen relevancia trascendente en nuestra vida. Y voy a ir seleccionando algunos de ellos, aquí tengo los que más me han gustado, como en mis dificultades de memoria. Voy haciendo pequeños resúmenes y voy anotando ideas, al final tengo una pequeña página donde las ideas principales del libro las puedo recordar con más facilidad. Y voy a empezar con este libro que se llama Cerebro y ejercicio, que me ha conquistado, de tal manera que me lo leí casi de un tirón, justo a mí que me ha acogido una época donde el ejercicio es una rutina. El hecho de leer un pequeño libro como este va a mantener esa rutina, espero que de por vida, en mi existencia. Y concretamente es José Luis Trejo y Coral Sanfeliu, que por supuesto ya les he escrito, porque me encanta conocer a las personas que considero muy interesantes. Invito a todo el mundo a que lo compren y lo lea, porque va a adquirir buena parte de la conciencia, de la importancia que tiene el ejercicio para el desarrollo del cerebro, que trata de evitar los condicionantes psicológicos o sociales que tiene la práctica del ejercicio. Y simplemente se limita a ver el efecto positivo y lo desarrolla a través de estudios científicos. Voy a hacer una pequeña lectura con el resumen que yo he hecho de las ideas principales del libro. Idea principal que quiere transmitirnos este libro. Y es que el ejercicio, y cuidado que ejercicio no deporte, el ejercicio aumenta la calidad del estado físico corporal, aumenta la esperanza de vida. Resumen, vivir más y mejor. Como se desarrolla a largo plazo y de una manera constante, es muy difícil que uno adquiera la rutina diaria de realizar este tipo de actividad para su bien propio. Y os voy a leer y comentar las seis ideas principales que el libro desarrolla. La primera de todas ellas, y como dice el título, es que el ejercicio físico aumenta nuestras posibilidades de aprendizaje, de cognición y de memoria. Y justo a mí, que me han quitado un trocito del hipocampo, bueno, y de la mídala, pero que tiene mucho que ver con la memoria, me motiva especialmente. Uno va subiendo el beneficio cuando hacemos ejercicio, pero llega un punto a partir del cual el exceso de ejercicio no está demostrado científicamente que nos provoque una mejora. Y a mí me viene perfecto. Justo el ejercicio que yo practico nunca ha sido muy competitivo, ha sido muy lento, muy lento, pero constante. Y aquí lo que nos invitan es que sea un ejercicio regular, o sea constante, aeróbico, es decir, correr, nadar, bicicleta, y tranquilo. Y lo más importante es que aumenta la generación de nuevas neuronas en el hipocampo. Segundo punto importante, el bienestar que causa en el cerebro, las relaciones sociales frecuentes y satisfactorias deben ser, aquí dice, agradables psicológicamente. Pero es verdad que ahí se necesita una apertura social especial y que eso también nos beneficie a nosotros y a nuestro cerebro, ¿no? Eso no quiere decir que haya personas que sean más independientes o que tengan un estilo de vida más solitario y que así puedan ser felices. Pero eso no quita que la especie humana sea una especie animal social, es decir, que necesita para su bienestar la convivencia y la cercanía con otro tipo de personas. Tercer punto, estimulación cognitiva, que junto al ejercicio aumenta la plasticidad neuronal, la eficiencia sináptica de las neuronas y aumenta la generación de nuevas neuronas en el hipocampo. Cuando una neurona conecta con otra, lo hace a través de los neurotransmisores, de una conexión química, pues esa conexión mejora con la estimulación cognitiva. La creación o el nacimiento de nuevas neuronas, hasta hace unos años se pensaba que uno mantiene las neuronas a lo largo de toda su vida, desde que nace, pero hoy se sabe que hay algunas zonas del cerebro donde se crean, donde nacen nuevas neuronas, y una de ellas es el hipocampo. Pues que si uno es muy constante y conservador con el intelecto, veo siempre el mismo tipo de televisión, siempre hago la misma comida, mi misma rutina, las mismas personas, no quiero hablar con nadie nuevo. Entonces el hecho de conocer y de someterse y de abrirse a ese tipo de vivencias y de personas está comprobado científicamente que mejora nuestro cerebro. Cuarto punto, alimentación sana. Y concretamente tenemos la suerte de vivir en una zona mediterránea. Y está más que comprobado también científicamente que la dieta mediterránea y todos sus componentes tienen un beneficio a largo plazo en nuestro cuerpo, pero no solo en nuestro cuerpo, también en nuestra mente. Muchos elementos nutritivos y antioxidantes. Y algo importante, con las kilocalorías controladas, un exceso de aceite de oliva o un exceso de cantidad de pan que consumimos también incrementa nuestro peso corporal y eso tiene muchas consecuencias, como sabéis. Un buen plato de lenteja, con chorizo o de garbanzo, eso es una maravilla. Que la cuidemos también. Quinto punto, sueño de calidad y reparador. Hay que dormir bien y tranquilo. Sí, pero nadie lo hace, en realidad. Que para los niños, el sueño de calidad y reparador óptimo es de 9 a 10 horas. Y en los adultos, unas 8 horas. Que mucha gente me dice, sí, pues yo duermo 7 horas y estoy muy bien. Sí, no quiere decir que esas 7 horas no sean de calidad, pero lo óptimo sería si te habituaras a dormir una horita más. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Yo no he superado esto, aunque lo lea. Yo suelo dormir, eso, unas 7 horas o a veces incluso menos, porque en mi nueva situación me tengo que poner a esas horas de la noche, porque en mi cerebro, cuando hay mucho ruido y muchos estímulos, no es capaz de enterarse y de integrar las cosas que realizo en ese momento. Y eso no justifica lo mal que lo hago por no dormir 8 horas. Y el último punto, que es el que comentas, es el control de los factores de riesgo vascular. Tabaco, alcohol, droga, grasas, incluso el estrés diario. Según lo que nos comamos y nos bebamos, pues puede afectar muy negativamente, sobre todo si se mantiene a largo plazo en nuestra vida, si nos acostumbramos a eso, ¿no? Estos son los 6 puntos que quería resumiros y comentaros respecto a este libro. Este libro, que es maravilloso y es muy, muy, muy reciente para hacer mucho ejercicio y que eso mejore vuestro cerebro. Así que os envío un beso enorme y el próximo día os hago un resumen de otro librito. Adiós. Adiós.